Siendo mañana de noticias en el Conquistador Valdivia, 957 es nuestra frecuencia en la región de los ríos. Si va a la hermosa Ciudad Osorno, 98.1. Si va a Puerto Montt, 91.7. Y ahora si va hacia el norte este fin de semana, si va a las Termas allá o al Volcán Villarrica. Pucón, Villarrica, estamos en el 98.9 y en Temuco, en el 100.7. Estamos de Arica, Punta Arenas, el Conquistador. Para este fin de semana mucha gente que sale de la ciudad y nos puede seguir sábado y domingo. Bueno, necesita para su empresa tener regalos corporativos pero exclusivos, fuera de lo común. Prefiera el cuero de pescado. Sí, en Valdivia, Mar Al, que tiene carteras, portas celulares, billeteras, collares, cinturones, bolsos y mucho más. Todos productos artesanales de elaboración propia y de primera calidad. Mar Al, que está con Alex Zafir, los espera en el mercado municipal, en el local 202. Ventas al detalle también por mayor. Para entrega en Valdivia, despachos dentro y fuera del país, puede llamar al siguiente número celular. 992-99-14-11. El cuero de pescado que está de moda. Y Mar Al lo tiene para usted. Ya, oye, oye. Ayer se desarrolló la cuenta pública. Y vamos a conversar ese y otros temas junto a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Paz de la Masa. Ya, segunda vez que la tengo acá, los estudios del Conquistador y se agradece a que nos visite cuando le quede un poco de su agenda. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, ¿no? Al revés. Gracias a ustedes por darnos este espacio. A mí se nos encantaría poder dar más vueltas por los medios, pero el tiempo es escaso. Así que muchas gracias y saludar cordialmente. Pero este medio es importante. Para quienes nos escuches, todos son importantes, tratamos de estar en todas partes. Seremi, bueno, revisar un poco la cuenta pública, yo pienso que deberíamos ver más lo que compete a su cartera. Bueno, yo me sorprendí cuando la presidenta dice tantos millones de pesos para la línea 7 del metro y nosotros quedamos... Oh, ¿y qué pasa con regiones? Que es alta plata. Bueno, la verdad es que como representante del gobierno a mí me gustaría destacar varios aspectos. La presidenta Bachelet ayer hizo una cuenta pública con un tinte mucho más político, cerrando un periodo de gestión que ha sido marcado por las fuertes transformaciones que en el programa de gobierno se plantearon. Este es un gobierno que es de un inicio. tuvo por finalidad hacer reformas importantes para el país, reformas que estaban pendientes desde hace muchos años. Nosotros estamos muy orgullosos de haber sido parte de este proceso de reformas y no solo de reformas jurídicas o reformas de normativas, sino que en el fondo de transformaciones profundas de nuestro sistema social, político, la gratuidad de la educación, por ejemplo. Ayer la presidenta daba una cifra, 257.000 jóvenes, mujeres y hombres que hoy día pueden acceder a la educación de manera gratuita a nivel país. Luis contaba la experiencia de una persona que tenía a sus cuatro hijos que hoy día están estudiando de manera gratuita. Hemos estado dando pasos importantes. La reforma tributaria también significó poder recaudar recursos para quienes nos escuchan. Los recursos vienen de algún lado, vienen desde los impuestos, vienen de los tributos, vienen de distintos, de la venta, por supuesto, de nuestra materia prima. El cobre es muy importante para nosotros, pero hacer una reforma que diera equidad en la distribución de los impuestos es una reforma muy importante que permitió recabar una importante suma de dinero para poder destinarla precisamente a los cambios, a las transformaciones sociales más relevantes y así sentidas por toda la comunidad. Así que estamos muy orgullosos. Yo en lo personal siempre cuento. Ya llevo 10 años, 11 años trabajando en el sector público. Yo estudié Administración Pública a mucha honra. Ingresé a trabajar al mundo laboral el año 2006 con el primer gobierno de la Presidenta Bachelet. Tuve el honor de trabajar durante los cuatro años de su primer gobierno y ahora lo mismo en su segundo gobierno. Así que muy orgulloso de representar un gobierno que ha tenido la valentía, ha tenido el coraje de hacer reformas profundas en nuestra sociedad. Estamos con la Seremia de Transportes y Telecomunicaciones acá en Mañana de Noticias del Conquistador Valdía, Paz de la Maza. Vamos a ir al tema local, Seremia, que tiene que ver un poco con el transporte. Esta implementación de pistas solo bus sector centro de Valdía y que no está exento de polémica por lo que me han contado. No sé, a mí me llegan algunos tuits ahí. Nada de polémica. Simplemente son las aprehensiones normales, naturales, muy entendibles. Sí, pero la verdad es que es muy normal que eso ocurra, obviamente, cuando uno plantea hacer cambio. Lo mismo que veníamos hablando recién de las transformaciones, de los cambios. Lo más fácil es el status quo, lo más fácil es no hacer nada y que la cosa siga funcionando tal como está y así nadie se hace problema porque no levantamos ruido. Pero ¿dónde nace esta idea? No estamos para eso, nosotros estamos llamados a hacer cambios y en ese sentido este es un proyecto muy relevante para dar facilidades al transporte público. ¿De dónde nace esta idea? Nace de los diálogos ciudadanos, promovilidad urbana, que se empezaron a realizar en el 2015 cuando la presidenta Bachelet instala esta comisión presidencial, promovilidad urbana. Nosotros en Valdivia hicimos al menos tres diálogos ciudadanos, hicimos un conversatorio, ahora estamos planificando hacer un seminario también sobre lo mismo. Entonces, la misma ciudadanía propuso un conjunto de medidas de corto, mediano y largo plazo para ir mitigando un poco los efectos de la congestión que tenemos en las ciudades. Así que este es un proyecto que tiene, de todos los puntos de vista que uno lo mire, tiene ventajas. Yo entiendo que hayan aprehensiones, hayan dudas al inicio, pero nos hemos dedicado a aclarar a sus dudas. Este proyecto contempla la implementación de una pista exclusiva para el transporte público, que es la pista de la derecha, en los ejes de Chacabuco, Independencia y Arauco, que son las vías por donde circula el 100% del transporte público de la ciudad, porque en ese punto termina un recorrido y ellos empiezan ya el recorrido de vuelta, de regreso, hacia los barros o los sectores de los cuales provienen. Por lo tanto, hoy día, de facto, en la práctica, ya sucede que la pista de la derecha, de estos tres ejes, es utilizada por el transporte público para circular. Es muy difícil que un vehículo particular, por ejemplo, en Arauco, afuera del mall, pueda circular por la pista derecha, a menos que quiera doblar a la derecha en algún lado. ¿Ingresar al mall? ¿Ingresar al mall o quiera girar a la derecha? Y, por supuesto, que eso no lo vamos a poder impedir. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. Me dio la sensación que se entendió, a lo mejor nosotros lo explicamos mal también, que íbamos a cerrar Chacabuco, Independencia y Arauco para que no pasaran auto. O sea, por supuesto que no. Eso no está en los planes de nadie, digamos. ¿Y que son tan angostas también esas calles? Mira, fíjate que Chacabuco tiene dos pistas, pero Independencia y Arauco tienen tres pistas. Lo que pasa es que hay una pista, que es la de la derecha, que en un tramo de Arauco, por ejemplo, está subutilizada porque hay gente que se estaciona ahí. Donde está la compañía de bomberos, por ejemplo. Toda esa cuadra, la cuadra que sigue, que es la del terminal de buses, más o menos a esa altura por Arauco, hay una pista donde hay vehículos estacionados. Pero, en estricto rigor, si uno hace un análisis de cabida, o sea, de ancho de la vía, son tres pistas. Que una esté subutilizada es otra cosa. Por lo tanto, en la medida que nosotros destinemos la pista de la derecha para que circulen el transporte público, buses principalmente, hacemos dos cosas buenas. En primer lugar, damos facilidad al transporte público para que disminuya los tiempos de desplazamiento de las personas que utilizan ese modo de transporte, que, paréntesis, es la mayoría de las personas. Da la sensación que la gente que anda en auto son más. La verdad es que no. Ocupan más espacio en las vías públicas, pero la mayoría de las personas se moviliza en transporte público. Entonces, un tema de equidad social también, de equidad en el uso de los espacios públicos. Entonces, eliminamos la interferencia que se produce cuando un bus va por la pista del medio, por la pista izquierda, que casi nunca sucede. Entonces, en la práctica estamos dando facilidad al transporte público, disminuyendo los tiempos de desplazamiento de las personas que usan esta vía, que se van por la derecha, y estamos liberando una tercera pista que estaba subutilizada. Por lo tanto, en Arauco, por ejemplo, afuera, donde está, a mí me gusta ponernos con ejemplos, para que la gente más o menos sea unidad, donde está la compañía de bomberos. Si nosotros, la pista que hoy día está ocupada por autos que se estacionan mal, además, porque eso no es estacionamiento, lo ocupan como estacionamiento y otra cosa, y esa pista la damos de exclusiva para el transporte público, en la práctica, las otras dos pistas quedan para la circulación de vehículos particulares, que hoy día, en el fondo, están ocupando solo una. Bueno, y aquí tiene que respetar también la vía exclusiva, los buses, o sea, lo que es el transporte público, también como el taxi colectivo, tiene que respetar también esa vía, transitar solamente por esa. O sea, y los que tienen automóviles transitan por las otras. Por las otras que correspondan. Ahora, el proyecto lo que contempla es que esta sea una pista exclusiva de transporte público, una pista solo bus, para que los colectivos puedan tomar y dejar pasajeros en los paraderos que corresponden. Esto va con un tema de ordenamiento también, tanto del flujo vehicular y también de los lugares donde se puede tomar colectivo. Hoy día tenemos un día paraderos segregados. Por ejemplo, afuera de la Telefónica, en Arauco, con Pérez Rosales, ese es un paradero solo de colectivo. Ahí no paran micro a tomar pasajeros. Afuera del mall hay dos paraderos. ¿Pero cumple? Uno para colectivo, fíjate que sí. Cuesta un poco, pero sí, sí se cumple. Afuera del mall, yo creo que es el ejemplo más claro. O sea, la gente que espera micro está en el primer paradero y la que espera colectivo está en el segundo. Y es una cosa de costumbre, ¿eh? Cuesta obviamente un tiempo que las personas también se acostumbren, pero la implementación de este proyecto considera una etapa de marcha blanca. ¿Y la experiencia que se tiene en otras ciudades que han hecho lo mismo? Es positiva, absolutamente. Si no, no lo haríamos. No vamos a replicar algo. Es que muchas veces las ciudades son diferentes. Sí, por supuesto. Y la gente también es diferente. Pero cuando uno hace modelaciones de flujo, de transporte público, de cómo funcionan las ciudades, obviamente que estos proyectos tienen alta rentabilidad social. De hecho, nosotros para poder ejecutar con fondos públicos tenemos que tener lo que se llama el famoso RS, que la gente dice, ¿qué es lo que es el RS? Es la recomendación favorable que da el Ministerio de Desarrollo Social para poder invertir con fondos públicos. Estos proyectos tienen una alta rentabilidad social. Por lo tanto, es relativamente más simple, bien entre comillas más simple, conseguir recursos para poder ejecutarlo. ¿Cuándo se quiere implementar esto? Nosotros ya firmamos el convenio con la Municipalidad de Valdivia. Aprovecho de agradecerle nuevamente al alcalde porque ha tenido una muy buena disposición para ejecutar este proyecto. Nosotros vamos a hacer la unidad financiera. Nosotros aportamos, son recursos sectoriales, aproximadamente 200 millones de pesos. Es un proyecto de demarcación, señalética principalmente. Firmamos el convenio con la Municipalidad. Ahora ellos tienen que hacer la licitación de las obras. Los municipios se demoran menos porque tienen trámites más acotados. Así que esperamos que a finales de este año ya el proyecto esté ejecutado. Comienzan a andar la cosa. Otro tema no menor también y que nosotros hemos comentado mucho acá en El Conquistador. Muchas veces nos han escrito, viendo la molestia por el tema de los cables que están tendidos en los postes de luz y que muchas veces dificultan la visibilidad, así de simple. Y ustedes tuvieron una reunión, aquí estuvo lo público y privado, para el retiro y despeje de cables en Perímetro Centro de Valdivia. Yo en alguna oportunidad también me llamó una persona que él estaba dispuesto a sacar estos cables gratis. Yo soy un empresario y yo me ofrezco a sacar gratis estos cables. Hace dos, tres años atrás que me llamó. Cuando recién estaba comenzando esto y cuando recién, yo que soy animeño, hace ya más de 40 años que soy animeño, nací en las anime y sigo ahí. No, mentira. Sí, así es. 40 años no. Y fíjese que ahí se hizo un ejemplo de cómo cambia el tema de cuando no hay cables, porque nosotros en Pedro Aguirre Cerda no tenemos cables a la vista. Usted sabe que hay todos soterrados. ¿Y por qué uno piensa, se hizo ahí, se puede hacer en todo Valdivia? Tratar de sacar, bueno, lo que está hecho ya no se puede, pero se puede sacar este cable. Cuéntanos un poquito sobre esta reunión que es muy importante. Esta es una demanda muy sentida de la comunidad valdiviana, bueno, y en todas las ciudades en realidad, no solo en Valdivia, hay varias experiencias a nivel nacional para invitar a las compañías de telefonía, a las compañías eléctricas, para que hagan despeje de cables que están en desuso. O sea, cables que hoy día no conectan nada con nada y simplemente se transforman en basura aérea. La Subtel, la Subsredería de Telecomunicaciones, se puso como desafío este año 2017 a instalar mesas regionales en todo Chile. Ahí coincidimos, nosotros ya estábamos trabajando previamente con empresas locales de telefonía para ver cómo podemos avanzar hacia un plan de despeje de cable que sea bastante acotado. Creemos que tenemos que partir por hacer experiencias pequeñas. De hecho, yo estoy absolutamente convencida del dicho popular, el que muchas barcas poco aprietadizan. Entonces, nos encantaría tener todo Valdivia con despeje de cable, pero vamos a partir por un perímetro de la zona centro de la ciudad, que hoy día donde, no indica a simple vista, uno puede notar que es donde está el mayor problema. Hemos tenido varias reuniones previas. Hoy día, justamente, esto es una primicia, vengo saliendo de esta reunión inicial donde constituimos esta mesa a nivel comunal. Participaron casi todas las empresas. Yo quiero, me voy a dar, voy a nombrarlas, porque yo creo que corresponde. Estuvieron casi todas las empresas de telefonía. Estuvo Movistar, estuvo Antel, estuvo Telefónica del Sur, estuvo BTR, estuvo Saesa presente, la SEC, la Municipalidad, por supuesto. Bueno, esta es una mesa que convocó, además, el Intendente Regional, Ricardo Millán, quien personalmente me pidió que lideráramos este tema acá en la comuna. La única empresa que no participó fue Claro, se hizo extensiva esta invitación a todas las empresas. Fue la única que, bueno, por alguna razón que desconocemos, no estuvo presente hoy día. Pero todas las demás manifestaron su voluntad, que era lo que nos interesaba hoy día, al menos. Y acordamos que nos vamos a dar el plazo de un mes para que cada empresa proponga su presente, su plan, porque hay aspectos técnicos que hay que dilucidar. No es tan simple como llegar y subirse con una tijera y cortar cable, no encantaría. La verdad es que cada cable es distinto. Nos decía, una empresa, yo tengo cables que son de aluminio, los míos son de cobre, los míos son fibra óptica, el mío no sé qué. Entonces, primero, cada empresa tiene que identificar qué cables son los suyos. Para eso hay palmetas, están identificados con colores. Luego, saber si están en uso o en desuso. Y luego proceder al despeje. Entonces, nos planteamos un perímetro. En la primera etapa va a ser el perímetro de la calle Esmeralda, que además es una calle que está pensada que en algún día sea peatonal. Se han ido de a poco sacando los vehículos que están ahí. En el verano se hace el boulevard. Entonces, Esmeralda, Caupolicán y la primera calle de Picarte. Esa es la primera etapa que nos planteamos. Son como cinco cuadras. Luego queremos seguir desde Picarte, desde Caupolicán, hasta García Reyes en una segunda etapa. Y en una tercera etapa, Arauco, desde Camilo Enrique hasta García Reyes. Entonces, de esa manera vamos a tener un perímetro bastante agotado, no es muy grande. En total deben ser unas 10, 12 cuadras, más o menos. Donde esperamos que disminuya. Hablábamos con la Valeria Hidalgo de la Muni el otro día. Creemos, así que a lo mejor podemos disminuir a la mitad la cantidad de cables que hoy día hay en la ciudad. Y recuperamos el cobre un poco, o el aluminio. Claro, además necesitamos un índice, así que nos planteamos que vamos a medir en cantidad de kilos retirados, en metros, y también en cantidad de metros de cables amarrados. Hay otros que están sueltos. Bueno, Seremi, tres temas importantes que hemos visto. Queda harto pendiente, una oportunidad para invitarla. O sea, sobre todo referente a, siempre me consultan acá y me envían fotografías, aunque no lo que me envían fotos, con lo que pasa ahí en el terminal de buses. No sé si usted sabe que ahí se estacionan. Uh, sí, claro que lo sé. Y no es para estacionarse. Yo me bajo en ese paradero, por ejemplo. Es subir y bajar y yo veo mucho colectivo ahí. Taxis también. Claro, y qué pasa que uno cuando va a dejar un familiar, un ejemplo, o va por cualquier cosa ahí, tiene que estacionarse en segunda fila. Es peligroso, porque hasta la locomoción colectiva también para dejar pasajeros ahí, en segunda fila, con llega a accidente de tránsito, etc. Yo sé que ustedes fiscalizan, porque también me han enviado fotos. Me envían fotos también los fiscalizadores. Sí, hemos estado montones de veces en ese punto. De hecho, yo me bajo en ese paradero. Son porfiados. Son muy porfiados. Y ahí también es reiterar el llamado que habitualmente hacemos. Se pueden hacer las denuncias con fotografía o no? Por supuesto, pero ¿sabes lo que pasa? Que operativamente es muy complejo que nosotros podamos tener un fiscalizador, todo el día parado ahí. Punto fijo ahí, difícil. No podemos hacer eso. O sea, tenemos recursos humanos que es limitado y tenemos que destinarlos a fiscalizar toda la región. Nosotros no hacemos cargo de 12 comunes. Claro. Entonces también llamar a que se tome conciencia de esta materia. O sea, ese es un paradero, es un bahía. Donde también hay paradero segregado. La primera parte es para colectivos, la segunda es para buses. Se estacionan taxis con motor apagado leyendo el diario. Sí, claro. Personas, vehículos particulares, sin ningún pudor. Sí, sí. Sin ningún pudor. La verdad es que a mí me llama mucho la atención. Es un tema de respeto también, de respeto por el espacio del otro. Entonces hacemos un llamado nuevamente a la comunidad a respetar los paraderos. Son paraderos que son exclusivos para que los vehículos de transporte público tomen y dejen pasajeros de manera segura. No hayan accidentes, no hayan atropellos por bajar gente en segunda fila. Entonces necesitamos la cooperación de todos, la verdad, para poder tener mejor orden en la ciudad. Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, Paz de la Maza, muchas gracias por acompañarnos en Mañana de Noticias al Conquistador. Muchas gracias a ustedes, se nos quedan mil temas, pero... Sí, tenemos para la próxima visita. Aunque traté de hablar lo más rápido, pero igual nos quedan temas. No es un próximo capítulo, así que ahí vamos a estar conversando. Nos veremos. Muchas gracias, muy buenos días. Hoy hacemos la pausa y regresamos. Esto es Mañana de Noticias, somos el Conquistador acá en Valdivia. ¡Gracias!